hola hola a todos hoy vamos a trabajar un ejercicio de vocalización para las notas alargadas las notas sostenidas y vamos a buscar que nuestro apoyo sea también sostenido vamos a cantar nuestra consonante ñ y nuestra vocal a vamos a poner un ejemplo con un metrónomo para guiarnos auditivamente en los tiempos entonces vamos a vamos a contar 6 y en el tiempo 1 y 2 vamos a respirar por la boca y en el tiempo 3 4 5 y 6 vamos a decir nuestra ña alargada entonces cuántos tiempos vamos a cantar con nuestra ña cuatro tiempos si vamos a contar dos tiempos para respirar al mismo tiempo que respiramos en dos tiempos voy a poner el sonido del piano para escuchar la afinación con la que vamos a iniciar entonces voy a poner un metrónomo para guiarnos auditivamente vamos a prepararlo entonces nos preparamos voy a dar un ejemplo y después ya lo hacemos juntos cuento 1 2 3 4 5 6 sí entonces en los dos primeros tiempos respiro y al mismo tiempo doy la afinación del piano ahora después de esos dos tiempos, vamos a cantar igual a la consonante ñ y nuestra vocal A con la duración de cuatro tiempos. Ahora vamos juntos. Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ña, 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 hasta ahí. Ahora vamos juntos con nuestra consonante ñ y nuestra vocal O. ¿Listos? Cuento seis y entramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ña, 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 ña. ña, 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 ña. Bien, ¿cómo les fue? Ahora recuerden en esos dos tiempos que tengo para respirar, escucho la nota con la que voy a cantar para entrar seguro o segura en la afinación. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a utilizar nuestra consonante ñ y nuestra vocal I. ¿Sí? Recuerden, mi apoyo va a ser sostenido, va a ser un apoyo suave porque estamos en un registro muy cómodo para la voz. ¿Sí? Muy grave. Todas las notas que tenemos en este registro son muy habladas, muy cómodas. Recuerdo que el apoyo se da en mi diafragma como el pujar. ¿Sí? Como cuando nosotros defecamos, pero vamos a hacer nuestro apoyo suavecito. Entonces, igual contamos seis tiempos, dos para respirar y los siguientes cuatro para cantar la nota larga. Bien, vamos a decir ñ y. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ñ. 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 Ñ Y con un tecladito vamos subiendo por medios tonos. Vamos a hacer nuestra consonante Ñ y nuestra vocal E. ¡Listos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ñ, 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 Ñ. ¡Hasta ahí! Muy bien. Vamos a hacer con nuestra vocal U. ¿Listos? Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ñ, 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 Ñ. Ñ, 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 Ñ. Recuerden, dejo el apoyo sosteniéndolo, ¿sí? Voy a bajar un poquito la pantalla para que podamos observar, entonces, al momento de pujar, hago la presión con mi apoyo, en este caso el apoyo era suavecito. Voy a hacer otra vez el ejemplo con la ña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, respiro, hago con la A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Recuerden que al momento de respirar, dejo que mi pecho y mi espalda se ensanchen, voy a hacer con la O, ¿listos? Entonces cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ña, vamos a hacer con la ña, ya nada más por ejemplo, como ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, respiro, Bien, dejo de cantar, dejo de apoyar, bueno pues espero que se hayan sentido cómodos, nos vemos la próxima, muchas gracias.